¿De qué se morían antes nuestros antepasados? Seguramente se morían de infecciones porque no había con qué atender. El tema de un antibiótico, la penicilina, no se había inventado. Quizás alguna calentura fuerte provocada por una infección generaría incluso un tema de meningitis, que es esta partícula que cubre nuestro cerebro y que al inflamarse pudiera causar daños muy severos. ¿De qué más se pudieran morir? A lo mejor hasta de una caries que provocaría una infección o quizás una mala alimentación provocada por el dolor de no tener dientes. Las enfermedades han ido evolucionando conforme el ser humano también evoluciona. Antes seguramente una gripe nos podía matar. Fuimos controlando los efectos y disminuyendo la intensidad del daño que generaba. Pero, ¿había escuchado usted de arteriosclerosis múltiple? ¿Había escuchado usted de divertículos? ¿Había escuchado usted de encéfalo no sé qué cosa? El ser humano se ha encontrado ante una tremenda variedad de enfermedades, afecciones, problemas de salud que provocan incluso los nuevos temas de alimentación. El ser humano ha ingerido pesticidas, ha ingerido tratamiento para que crezcan las mazórgacas, ha comido seguramente carne con algunos contaminantes. ¿Se acuerda que el tema del clenbuterol y el asunto de los anabólicos o esteroides para que los animales subieran de peso en poco tiempo? No era otra cosa que químicos que a final de cuentas procesamos nosotros como seres humanos. ¿Era el ser humano un animal diseñado para comer carne? Dicen los que saben que no. Carecemos de colmillos que desgarren, al menos no en esta intensidad y antes eran más pronunciados. Quizás nuestra alimentación estaba sustentada más en los granos, los frutos, todo aquello que la naturaleza proveía sin derramar sangre, dirían los puristas del naturismo o aquellos que no se alimentan de carnes rojas. El ser humano ha logrado a través de la química reducir la ingesta de azúcar y nacieron los productos light. Aunque el enemigo principal no es la ingesta de azúcar, sino la falta de actividad física. Un cuerpo está diseñado para poder tener actividad, no para estar sentado o acostado la mayor parte del día. Es que está lloviendo, es que lo que usted quiera y mande. Nuestros cuerpos se han vuelto atrofiados por la falta de actividad física, por la falta de ejercicio. Ya nos duele la espalda, el cuello, pero nos duele de no hacer nada. Y así llegamos con algunas afecciones que provocan daños que a la larga van a reducir nuestro nivel y calidad de vida. ¿Quiénes son los que viven más? ¿Quiénes son aquellos que llegan a etapas más longevas de su vida? Conocemos historias como la que le di ayer de Rosita Quintana, que vivió hasta los 96 años, plena, llena, sobreviviendo a un accidente terrible donde perdió la vida su primer esposo. Historias como las de nuestros abuelos, que sin problemas llegan a los 93, 94. Yo tengo una tía que quiero mucho, hermana de mi madre, era mayor que mi madre. Mi madre murió de 82 años y mi tía anda en los 96 y todavía nos platica anécdotas. ¿Cuál es el secreto? ¿Es la alimentación? ¿Es la actividad física? ¿O es también el pensamiento? ¿Cuántas de estas enfermedades viven y anidan en nuestra imaginación, en el tema mental? ¿Cuánto de esto genera el estrés? Me acabo de enterar que un amigo tenía el problema de algo en el estómago, porque se callaba los corajes, porque quizás se callaba también los tequieros, porque vivía conflictuado con muchas personas. Supe también el caso de un niño que ya no quería vivir, tenía 12 años y estaba cansado de la vida. Bien decían que mente sana en cuerpo sano, pero ¿qué sucede con lo que hay hacia adentro de nuestro cuerpo? ¿Qué sucede con lo que hay afuera? Los agentes externos, bueno, nos hemos hecho tan flojos que hacemos cercanías eléctricas para los gimnasios. Hacemos aparatos que mientras leemos, están con pulsos eléctricos activando nuestros músculos. ¿Cree usted que sea lo mismo que el ejercicio, que una buena caminata, que una buena corrida a sudar? Bueno, se la dejo porque estamos cambiando hacia nuevas enfermedades, enfermedades que ni conocíamos y enfermedades en las cuales no sabíamos bien dónde estábamos parados. Hoy, la reflexión debe ser, ¿qué como? ¿Cuándo como? ¿Dónde como? ¿Cómo me ejercito? ¿Y cómo duermo? Sí, porque hasta para dormir tiene su chiste. Dormirnos temprano y no robarle horas de sueño para hacer otras actividades, leer, ver televisión. Tener la prudencia, los adultos mínimo 6, 7 horas estar dormidos, pues yo conozco personas que ni eso logran conciliar. Hoy hagamos un alto en el camino, con este bicho que andan por todos lados, lo único que nos queda es cuidar y fortalecer nuestro cuerpo con la ingesta de vitaminas, buena alimentación, hidratados, es decir, la ingesta de líquidos oportunamente en nuestro cuerpo y no cuando tenemos sed. La sed es el reflejo de la deshidratación. Hoy, la tal vez nosotros mismos y por supuesto, nuestro cuerpo. Con eso, ayudamos en gran medida para tener una vida mucho más sana.